¿Has contado lo de cuando me quedé atrapado en un sombrero? ¡Dame la mano! Bueno, es una historia verdadera y sigue teniendo... ¡Joder! High five. ¿Alguna vez te he contado lo de cuando? ¿Algún? Vale. Los lanzadores de capa te hacen saltar de delante a atrás. ¡Eso es! Rebota dentro y fuera como... Esto... Una cosa saltarina. ¡Ah! Vale. ¡Eh! Gravedad. ¡Gravedad! ¡No! ¡No! ¡Me quedé dentro! ¡Me quedé dentro! ¿De dónde? ¡Me quedé dentro! ¿De dónde? ¡Del salto! ¡No me jodas! ¡Hermano! ¡No me jodas! Eh... ¿Hermano qué? Yo... ¿Te salvo? Usa el botón de acción para activar lanzadores de capa azules. ¿Puedo ser parte? ¿Puedo ser parte de alguna manera? Oye... Señor Bombilla, ¿qué... ¿Cómo te explico yo esto? Mi valiente aventurero... Eh... ¿Pero si eres tú quien se tiene que suicidar? No puedo. ¡Escúchate! ¡Vale! ¡Ah! ¡Escúchate! ¡Cróchate! ¡Mua! ¡Hola, señor Bombilla! Usa el botón agarrar para trepar por una superficie escalable. Mientras trepas puedes saltar también. Solo tienes que pulsar el botón de acción. Espérate... ¡Ah! Espérate, aquí hay costa. ¡Un excelente trabajo! Sabía que podrías hacerlo. ¡No llego! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No llego! ¿Cómo que no llegas? ¿A dónde no llegas? ¿A dónde? ¡Mmm! ¡Vaya, ya hay cosas ahí arriba! ¡Vamos! ¡Ah, ya sé! ¡Eh! ¡Fíjese! ¡Que hay cosas aquí arriba! ¡No, pero aquí arriba le llamo! ¡Oh! ¡Ya tengo otras cosas! ¡Yoy! ¡No sé qué va a pasar! ¡No, pero aquí arriba le llamo el botón de agarrar para atrapar trocitos esponjosos y el joystick izquierdo para arrastrarlos! ¡Trabajan aquí! ¡Usa repetidamente el botón de acción mientras arrastras o empujas para impulsarte! ¡No, no, no! ¡Hay cosas! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Hay cos... ¡Que, que, que! ¡Que lo traigas para acá, hermano! ¡Hay cosas! ¡No, que aquí arriba! ¡Eh! ¡Qué hijo de... ¡Que no! ¡Que es mío! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Pues eso se trae para acá! ¡Ay, turbopela! ¡Eh! ¡No ahora sí! ¡No es sin el suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué, 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 qué! Creo que ha sido una buena elección esta, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Espéreme! ¡Espéreme! ¡Noooooo! ¡Muy bien! ¡Somos increíbles! ¿Qué? Agarra esa cosa que cuelga y balanceate hasta el otro lado usando el joystick izquierdo. ¡Qué utilísimo! ¡No, no! ¡Agárrame la pata! ¡Agárrame! ¡No, wey! ¡Vamos! ¡Suéltese! ¡No, no, no! ¡Venga! 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 ¡Agárrase! ¡De mi pata! ¡No vuelvo! ¡Agárrase! ¡Venga! 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 No sé cómo, pero... ¡Venga! ¡Ah, bueno! Ahora, hay que retirarse a mi nave. Tienes que prepararte para tu... Digo, nuestra misión, la vida o muerte. O sea, sí, pero yo y yo. Me han perdido vidas. Casi. Yo no he muerto. Aunque poner el nadie ha muerto en una misión donde te obligan a morir. Para pensar, señores. Pensando aún más. Bienvenido a mi laboratorio aéreo. Lo hizo mi padre, por supuesto, pero yo lo he depurado. No a la guerra. Míranos. O conspiradores preparados para nuestro primer informe de misión supersecreta. Tien, toma esta pegatina. Ese es nuestro primer objetivo. Un lugar aborrecible llamado la mansión puntador. Pégala en el panel de la misión. En el mundo real, andar poniendo pegatinas en todas las cosas está mal visto. Y con razón. ¿Has intentado alguna vez quitar una pegatina de un gato? Entre esas paredes colula un vegestorio malhumorado llamado Nana. Hay que ponerlo mal. Pon ahí su cara si tienes estómago. Hay que ponerlo aquí. Para punto de leave. Un segundo, ¿eh? Niño, que niño, que niño. Sí, una zorra aquí. ¿Por? Si, vale. ¿La tienes hasta tu puesto? Vale. No voy a trabajar. No voy a trabajar como un niño. Gino, no voy a trabajar como un niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una última pegatina! ¡Colócala ahí si no te importa! ¡Ese es nuestro objetivo! ¡La lata que alberga a los malvados titanes! ¡Hay que llegar hasta ella antes de que Nana Pudding los libere! ¡La muy artiga! ¡Afortunadamente he elaborado algo específico para la ocasión! ¡Bajando! ¡La imaginación hecha mecánica! ¡Inspiración portátil! ¡Succiona! ¡Sopla! ¡Es... ¡El campeador! ¡Ayer funcionaba! ¡A veces me pasa a mí también! ¡Ahora recoge eso y te enseñaré lo único que es! ¡No tienen demasiados bolsillos! ¡No tengo otro otro! ¡Por eso precisamente quiero presentarte el nuevo y flamante bolsillo SAC! ¡Pulsa el botón atrás para activar el bolsillo SAC! ¡Utiliza el joystick izquierdo para resaltar lo que quieras! ¡Es un aparato increíble! ¡Oh, si mi padre pudiera verlo! ¡Puedes apuntar con él en distintas direcciones usando el joystick derecho! ¡No funciona! ¡Apunta al molinillo y pulsa el botón R1 para soplar y ponerlo en movimiento! ¡Vamos! ¡Ahora prueba a soplar a esas cajas! ¡El campeador es genial! ¡¿Verdad?! ¡Ap! ¡Ap! ¡Uy! ¡Esta plataforma está rota! ¡Pulsa el botón muy requete bien! ¡A la sala de control! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡A la sala de control! ¡Eh! ¡Oh! Tengo cámara. ¡Vámonos! ¡Date prisa, amiguito! Nana Pudding no va a esperar si nos retrasamos. ¡Eh! ¡Ah, sí! Cuando veas un dos veces como ese, significa que necesitas un amigo. Ah, y trae a tres amigos si quieres. Cuantos más seamos, mejor. ¿Por favor? ¿Dale? Al revés. Sopla. No, no sopla. Absorbe. ¡Aquí estamos! Activa esos interruptores y estaremos en camino. No quiero. ¿Me quieres? ¡Fantástico! Únete a mí en esta estación de infiltración super vertical. ¡Ve! ¡Qué cosa! Bueno. Lo que no ha matado. ¡Uy! ¡Ah, me caí, ayúd! ¡Ve! ¡Incredita! 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 ¡Ve! Por lo pronto, mover eso. Pero que no, que lo tienes que asolver. ¡Alejate y asolver! y ahora y ahora absorbe y ahora empuja el funcionamiento de la gente es en ti vámonos a la mansión puntador y ahora empuja 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 y 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